Hola, ¿qué tal? Bueno, en conjunto todo, con un guión y todo, yo creo que hace posible que todos disfrutemos. Además, algo ha hecho aquí en Marbella, en San Pedro, concretamente, en el Paso Marítimo. ¿Cómo ha sido toda la proyección? ¿Cómo has visto el guión de David? ¿Y cómo lo has proyectado tú? A mí me ha encantado el guión de David porque yo tenía una idea de lo que quería contar con respecto al Alzheimer, porque tengo un tema que me toca muy de cerca. Le conté a él un poquito lo que quería decir y él le escribe esta historia que es maravillosa y es preciosa y la vais a ver ahora, os va a encantar. ¿Quién participa en este curso? Mira, participa mucha gente de San Pedro, casi todos son de San Pedro, una niña muy chiquitita y muy guapa, que es Florencia Gómez Galeano, Pepa Aguilar, que es nuestro actor, y Manuel Alberca, que es nuestra actriz. Y aparte de eso, pues todo el elenco de artistas que normalmente acompaña a David en su aventura, pues han venido a apoyarme a mí en este caso. ¿Vas a presentar en algún otro lugar y dónde va? Le hemos presentado a varios festivales, estamos esperando respuestas de algunos, y también lo queremos presentar en la universidad, para festivales de cultura, y sobre todo lo van a difundir el Ayuntamiento de Marbella y la Asociación de Enfermos de Alzheimer, que lo van a utilizar para su campaña de solidarización con esta causa durante este año. Así que lo vais a estar viendo en la televisión, lo vais a estar viendo todo el año. ¿El costo de haber rodado este corte? El costo no está muy evaluado, pero hemos tenido aportaciones de personas que nos han ayudado mucho, la verdad. Garry Asesores, aquí tenemos nuestros patrocinadores, Garry Asesores, Rotary Club, Jet & Fan, del Ayuntamiento de Marbella también nos ha ayudado, y nos han aportado un pequeño granito de arena. Siempre, siempre se puede hacer más, pero nosotros estamos súper agradecidos con lo que nos dan. ¿Ya pensando en otro próximamente? Por supuesto. ¿Así más o menos en la misma línea o tienes alguna ilusión? A mí me gusta. Él tiene muchas ideas de cosas que quiere hacer y estoy ahí para apoyarle, pero a mí me gusta hacer cosas de carácter social, y entonces pretendo hacer algo en esa línea, aunque no tiene que ser la misma, pero ahí estamos pensando. Enhorabuena, y que te animes a hacer mucho y a que apoye a las cosas de aquí, sobre todo, a la gente y cosas que se hacen aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!